aunque le hayan quitado su vuelo. Bajé esa arma, mija. Si sabes contar, verás que no vas a salir con vida de aquí. Además, este es un pedo entre mi vieja y yo. Pedo de pareja, ¿sí me entiendes? ¿Para qué armamos este desmadrito? Me vale, Chema. Rutila me confió a su bebé. Y yo soy la tía, o lo que chingaste a ese niño. Así que conmigo te fregaste. Haz y di lo que quieras porque no voy a cambiar de parecer. Está bueno, mija. Tú ganas. ¿No les vamos a dar este ejemplo a los niños, o sí? Pero ahora que veas a Rutila, dile que me llame. Y repítela hasta el cansancio que no me va a ver la cara de pen. Térgate. 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 Térgate.